Miren, aquí está la prensa para que le ponga ahí, que otra semana empezamos a ir a la terratería. Para que se vea bonito, porque según es un barrio, ¿se imagina? Y miren cómo estamos abandonados por completo. Y también la luz. ¿Vamos a inventar también que ponga la luz? ¿Usar los ojos o si? ¿Lapas? Sí, ya para empezar. La promesa del señor presidente de que nos va a cumplir. Ah, claro. Miren, aquí está la prensa, ni modo de decir que no. Bueno, ya nos venimos, hacemos, yo pongo unos dos borrequitos o tres de barbacoa para la otra semana. Con un marranito aquí lo hacemos. Sí, sí, sí. Ya comemos todos. Cada día podemos traer algo también para comer bien. Entonces yo pongo un marrano para la otra semana. Ya ustedes hay que morir las tortillas y todas las manos. Entonces, ¿así quedamos? Ya empezando a trabajar. Ya empezando a trabajar. Ya, para que vean que aquí vamos a trabajar. Ahora me toques el río. No, no, no. Yo también, yo también, yo también te dije que, pues, ya aquí toda la gente, ¿sabe? Nosotros estamos con proyectitos este de hacer un arco allá. Con el apoyo aquí toda la gente y todo. Y nosotros estamos con... Un arco en la entrada ahí. Bueno, ustedes pon una parte y yo pongo otra. Porque ya estamos haciendo el arco allá de la otra entrada de San Luis. Y el año que entra, o a finales de este año vamos a hacer una parte de la ampliación. Y el año que entra vamos a hacer un arco de la que es la carretera principal. Pero si ustedes con los pasaporteados ponen una parte y yo pongo otra. ¿A qué más hay que estar jugando? Yo pongo el 70%. ¡Ah! ¡Una, a ver qué pongo el 70%. Se ve el 70% y acá el 30%. Nada, no, 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 no. Que se vea que hay presidente, Ufri. No, 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 no. Miren, lo que pasa es que hay 100 ejidos. Y luego sigue con la otra. Sí, pero nosotros siempre hemos estado abandonando el año. No, pero ya no van a estar. Ya, 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 ya hay unos permanentes. Por eso es la idea, por eso le dije aquí al Copa, que ya juntan a la gente para ver lo que vamos a hacer. Y empezarlos lo más pronto que se pueda. Con la luz empezamos mañana. Le aseguro que con la juventud de ahora están muy animados. O sea, nosotros ya vamos más para acá, ¿verdad? Pero hay juventud. O sea, trama de láminas al 50%. Vienen láminas de dos metros y medio a tres metros. Ahorita me van a llegar como dos mil láminas de dos metros y medio en 250 pesos. Valen 500 las láminas. Tienen un metro por fuera, 98 centímetros de ancho. Por dos metros y medio, tres. Calibre 28 con calibre 26. A 250 cada lámina. Por eso los materiales valen mil pesos. Viene arroyos de alambre de púas. Y aquí en la frontería valen 1,200. Estamos a los 800. Velaza para el ganado. La tenemos a 150 la yoga. Y malla borreguera y malla ciclónica también nos va a llegar. Ya les hago llegar el precio de la otra semana. Y si para la otra semana quieren algo, hagan una licita aquí a copas. Y ya me traigo lámina, alambre de púas o me lazo para el ganado. Ustedes me digan. Y me traigo el contratista para empezar a llenar este párrafo. Ya para que la gente ya se muera. Bueno, entonces así quedamos. Muchas gracias. 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 Gracias.